Música Rompe, rompe Música 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 Dile algo, a la gente de Ghetto Ghetto, Ghetto Temprano Bienvenido a la casa de criminales fuertes. 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 Allá, allá. La casa de criminales fuertes. El fuertes. La casa de criminales 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 fuertes. Manito, no estamos improvisando No hay comparación, manito Tengo un aguaguá Tengo un suco, T significa pescadito de orilla Tengo un oro, tengo un oro